bueno visitando a mis compadres aquí han vaciado la nevera han sacado todo lo que tenían para nosotros tener aquí mire una receta espectacular la receta de mi comadre Marisa Ramos Lobster mac and cheese pero Marisa le echa amarillos y bacon así que usted no se despegue que usted va a ver una receta que mire que es para chuparse los dedos el chel sin papeles ahora le vamos a echar un poco de ajo molido aquí a la mantequilla para que vaya cogiendo vida esto se lo va chequeando así le echamos eso ahí le vamos a echar la cebolla y usted va a dejar esa cebolla ese ajo cogiendo vida ahí mientras tanto acá en el área donde tenemos el heavy cream ya con el queso blanco derretido vamos a echar el segundo queso que el segundo queso es una mezcla el tercero no lo podemos echar todavía que el tercero es el palmesano así que el palmesano lo dejamos ahí y le echamos la mezcla del otro queso que pasa además de esto le vamos a echar mire la amarillo porque le echamos amarillo le vamos a echar bacon y ahí damos una mezclita y esta parte la dejamos corriendo mire para allá los cheesy que está quedando esto mire los cheesy mire los cheesy y acá vamos a estar haciendo los langostinos así que no se vaya nadie seguimos aquí ahora la cebolla el ajo vamos a echarle lo que es el langostino esto va a ser la parte esencial de lo que se va a hacer aquí a esto usted le va a echar mira un poquito de cayenne pepper para que tenga un toquecito ahí medio picantón le vamos a echar pimienta le vamos a echar pimienta le vamos a echar sal y vamos a coger y vamos a hacer una mezclita aquí dejarlo que esto se haga bien chévere entonces antes de terminar nosotros seguimos aquí mire cómo está mire lo cremoso que está esta salsa mire no sé ahora vamos a echarle la pasta la pasta un poco caliente vamos a agarrarlo aquí y vamos a empezar aquí a mezclar el mac and cheese verdad bien chévere que después vamos a seguir porque ahora luego de que esto está ahí ya mezclado todo vamos a echarle vino blanco vamos a echarle vino blanco seguimos bueno ya estamos aquí con la langosta y el langostino está ready verdad entonces ahora vamos a coger el mac and cheese que tiene la mezcla de queso con bacon y amarillo mac and cheese le vamos a dar una mezclita aquí para que esto espese verdad y luego lo vamos a poner en el horno mire cómo está quedando eso mire por allá lobster bacon bacon y amarillo mac and cheese ahora para terminar queso parmesano voy a hacer queso parmesano mezclamos y ya mismo venimos a ponerlo pero esto va para el horno ahora esto va para el horno ahora así que pendiente antes de ponerla en el horno mantequilla derretida usted coge mantequilla derretida usted le va a echar panko breadcrumbs y lo va a echar ahí usted va a coger y le va a echar queso parmesano ¿verdad? el queso parmesano se va a coger un chispito de pimienta y un poquito de cayenne pepper ¿verdad? entonces ahora cogemos aquí y hacemos una mezclita que quede medio crombole eso ahí ¿verdad? en lo que damos esa vuelta vamos a platear mac and cheese con la langosta eso va ahí mira que chulería ¿verdad? luego de que eso esté ahí se va a coger voy a coger el parmesano con la mantequilla y se lo va a tirar así por encimita regado ¿verdad? un reguerito ahí bien chévere y vamos después que esté todo esto ya aquí regado para que se forme el crust esto va para el horno a un broil a 550 grados por 5 minutos ya esto está ya esto está mire como quedó el lobster mac and cheese mire eso mire como quedó eso entonces ¿cómo lo vamos a servir? mire para allá esto tiene hasta un cross por encima que cosa espectacular que cosa espectacular entonces vamos a coger un poquito aquí lo vamos a poner aquí en el medio y usted va a coger un poquito de cebollini ahí lobster mac and cheese con bacon y amarillo Chef sin papeles quedó bonito el lobster mac and cheese con bacon amarillo ¿verdad? ¿y cómo se ve ahora? miren ¡Ave María! ¡Chel sin papeles! ¡Chel sin papeles! ¡Chel sin papeles!